...viviendo precisamente estos días después del no a la ley de amnistía, negociaciones, la devolución, etc. Ya desde dentro del Congreso un poco cómo ha vivido estos momentos y también cuál va a ser su pronóstico de acuerdo un poco a todo este lío que estamos viviendo. Pues bueno, la primera impresión que les puedo decir... Si me disculpáis es que me están esperando en la plaza, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, perdonadme. Yo termino rápido, sí. Nada, rapidísimo. Mi impresión, bueno, yo creo que me preocupa la situación en el sentido de que hay tantas cosas por legislar y es tan importante que lleguen pronto los presupuestos generales del Estado para seguir ayudando y transformando a la gente de este país que les puedo asegurar que fuera del día ese, al día siguiente mi chica había cambiado completamente. Lo digo con absoluta claridad, ¿no? A ver, es verdad que también una parte de los temas que trascienden son momentáneos, ¿vale? Yo creo que el Parlamento lo que vamos viendo es que se siguen produciendo votaciones como los de esta semana, todas resueltas sin ningún problema y bueno, pues nada, seguimos en una legislatura complicada porque hay una división en la Cámara de nueve grupos parlamentarios, como saben, con 14, creo recordar, formaciones políticas y eso es complejo, ¿no? Pero sinceramente yo, no sé, no es por desterrar una opinión que parece que eso es una batalla campal de todas maneras sino porque lo que yo percibo es que, bueno, ya empieza a haber proyecto de ley, ya empieza a haber leyes me han encargado, por ejemplo, como ponente el Real Decreto Ley 62023 sobre reforma de la administración pública y tal y bueno, estamos ya trabajando con los grupos, con lo cual, bueno, quiero decir que dentro de la complejidad y que el Partido Popular todavía sigue, seguramente hasta que pasen las elecciones gallegas, sigue instalado en que todo es un desastre, pero luego la realidad allí es que se está trabajando ya en el Parlamento, o sea que, bueno, bajaría un poco los temas, un poco la realidad que dentro de que el PP todavía no ha sabido, digamos, podemos reconocer, reconocer que está en la oposición para cuatro años, creo que el resto es un poco más normal de lo que parece, vamos. Y mis pronósticos, yo creo que ya hemos aprendido que hay que hablar día a día, minuto a minuto. Gracias. Gracias.